Esto es un aperitivo para el internet Lele, el alma secreta Byron Fire, Secret Family Hebreo, el 3 en 1 papi Y es que yo tuve un sueño contigo Tú y yo beso, tú y yo pegado Y es que yo tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado Vámonos de aquí mami, pa' otra parte Yo quiero ser el dueño de tu parte Montarte en mi carro y llevarte a Marte Donde más nadie puede encontrarte Mirar pa'l cielo, ver la estrella Hacerle el amor en la luna llena Esarte el cuellito hasta el ombliguito Y hacerte el amor, la célula y listo Listo, maldita, un fucking sueño Que me causaste fucking leño En el sueño, suñeca hasta que te preñe Y la gatita llegó ese dueño Dale mambo Y es que yo tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado Y es que yo tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado En el nombre del padre y del hijo Que me lluevan todas las bendiciones Salud, larga vida y fortuna Y que me cuiden todas las misiones Y en la calle pegó canciones Pa' comprarte todas las mansiones La jipeta de Dolce, tu ropa en la noche Brillándome a mí como un role Desde chico pa' que nada falte Siempre he hecho pa'lante como elefante A los giles le duele que ahora hace gigante Viajando a todo el mundo con flow de cantante Desde niño querido viajar por el mundo Ya sea cantando o robando mi mundo Nadie daba un peso por bien en este mundo Y mírenme ahora que usted quede Anoche tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado Anoche tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado Y es que yo tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado Y es que yo tuve un sueño contigo Tú y yo brazo, tú y yo pegado La familia secreta Hebreo, el 3 en 1 papi El de la mezcla, besa los demente Somos los únicos cabrones Que le tiramos a los bichotes en las canciones Oye, dímelo Carrió La familia secreta